Este sábado 9 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, se celebrará la sesión solemne en conmemoración a los 90 años de fundación del Cantón de Pérez Celedón. El Consejo Municipal de este Cantón tomó la decisión de llevar a cabo esta celebración en el Complejo Cultural y prácticamente cerrado a la población. En la agenda están las palabras del alcalde Jeffrey Montoya, al igual que los jefes de cada una de las fracciones. Se aprovechará para hacer la premiación de los concursos que se realizaron, como vestimenta tradicional, poesía y dibujo dedicados al Cantón. Asimismo, se hará un canto de cumpleaños a las personas adultas mayores que celebran sus 90 años en este mes de octubre. Y se cerrará con una serenata al Cantón por su 90 aniversario. La invitación también queda hecha para que usted observe a partir de las 8 y 15 de la mañana en vivo, por supuesto, aquí en TV Sur Canal, todo lo que será esta actividad. Vamos a arrancar con un previo, con entrevistas de esta celebración y posteriormente la transmisión de lo que será la sesión solemne desde el Complejo Cultural. Así que la invitación cordial para que usted nos acompañe a través de nuestras diferentes cableras, a través de nuestra señal en digital en 42.3, en nuestras páginas en Facebook de TV Sur Noticias y TV Sur Canal y también en www.tvsur.co.cr. Se celebran 90 años de historia, 90 años desde que se creó el Cantón de Pérez Celedón. ¡Gracias!